Dicen que el buen chocolate proporciona el mismo placer que algunas drogas. ¡Joder, cómo huele esto! ¡Uff! Se ve que es mandanga de la buena. No sé si será verdad porque yo no he probado nunca ninguna droga, pero ¿dará el mismo placer un chocolate chungo? En el Forum Gastronomic de Girona se dan cita a algunos de los mejores paladares del mundo gastronómico. ¿Serán estos expertos capaces de distinguir entre una tableta que sale a 60 euros el kilo y otra de marca blanca que apenas cuesta 7? ¿Cuál de los dos cree que es más caro? Este. Parece más cacao. Parece más cacao. Este, segundo. Al principio me parecía que tenía más manteca de cacao, pero al final me ha salido como más potencia de lo que sería cacao. Está chungo, ¿eh? Me gusta más este. Este es más dulce y al mismo tiempo más amargo. La mayoría podría decir que este es el bueno y este no, porque este tiene más sabor. Pero claro, podrían ser sabores añadidos. Pero de entrada pinta que tiene que ser este. Un chocolate negro negro este. Yo creo que este de aquí tiene algunos matices más aromáticos, porque es un poquito más complejo, tiene más amargor, más acidez. Y este, en cambio, es un poquito más sencillo. Pero bueno, yo me quedaría con este de aquí. ¿Puede ser marca blanca? Pues me has probado el otro. A ver. O sea, poder puede ser, ¿eh? Es marca blanca esta. ¿Por qué? Porque el cacao se nota más. Se nota más el amargor del cacao y el otro es como más plano. Este me gusta más. Me sabe como más dulce. Casi no noto nada de diferencia. Están iguales, ¿eh? Yo creo que este es más caro. Me gusta más este. Más fuerte. ¿El bueno es? Para, yo diría que el azul. Pues no. ¿He ganado o no? Has ganado porque te has comido dos chocolates. ¡Ah, vale! ¿Con cuál se quedaría usted? Si tuviera que comprar con este. El barato, seguro. ¿Usted cree que este es el barato, pero le gusta más? Exactamente. Pues este es el caro, carísimo. Pero 60 euros el kilo es una animalada, ¿no? Pues vamos a probar el de 60 euros al kilo otra vez. ¿Ahora cuánto me estoy comiendo? 5 euros por lo menos, ¿no? No sé.